Pues aquí la pregunta importante es si realmente queremos descentralizar nuestro país y ser una verdadera federación, quizá la solución no sea la reubicación de las secretarías a los estados o quizá no sean los superdelegados tan polémicos, quizá la solución esté en animarnos a reformar por fin, después de 40 años, una ley de coordinación fiscal. Como ustedes saben, la ley de coordinación fiscal es este acuerdo del federalismo donde los estados se limitan a no cobrar con doble tributación los impuestos del artículo 7.3, ICR, IVA, IEPS y de otros derechos. Y a cambio de eso, en la ley de coordinación fiscal, la federación se compromete a ir a cobrarlos y regresarlos en dos sentidos, aportaciones y participaciones. Aportaciones, pues son los gastos condicionados que la federación manda en salud, en infraestructura, en educación. Por eso, esta reforma se va a concentrar en las participaciones, que son aquellos recursos libres, no etiquetados, que hoy en día no alcanzan y que hoy en día los estados están tan apretados que no les permite avanzar. Esta iniciativa parte de dos cambios fundamentales. Por un lado, tenemos que animarnos de una vez por todas a cambiar los criterios de las fórmulas de participación. Hoy en día, a pesar de la reforma del 2008, el 80 por ciento del recurso se entrega de manera compensatoria. ¿Qué es esto? Carencias. ¿Y qué quiere decir esto? Que entre más poblado y más carencias, más dinero. Solamente un 20 por ciento se distribuye de manera resarcitoria. ¿Qué es esto? Esfuerzo fiscal, productividad, PIB, transparencia. Entonces, llevamos 40 años mandando un mensaje a nueve estados productivos que entre más esfuerzo y mayor PIB, te castigo y menos dinero. Y eso no tiene que ser así. Por ejemplo, en Nuevo León somos el número uno en recaudación de IEPS. Somos el número dos en recaudación de IVA y somos el número tres en recaudación de ICR. SAT San Pedro es el SAT que más recauda de todo el país. Y así hay más estados. Ciudad de México, Estado de México, Coahuila, Tamaulipas, Guanajuato. En síntesis, nos regresan 22 centavos de cada peso. Me van a decir, es la discusión de siempre, quieres estirar la colcha y vas a descobijar a otros estados. Pues no, no necesariamente. Esta es la oportunidad para por fin existir como una verdadera federación. En otros países, la federación que se queda con los impuestos grandes, ICR y Bayeps, solamente se queda con el 60 por ciento. Aquí en México, la federación se queda con un 80 y solamente distribuye un 20. Y de ese 20, los estados tienen que darle un 20 a sus municipios, es decir, solamente un 4 por ciento para 2 mil 442 municipios. ¿Qué quiere esta iniciativa? Uno, subir de 20 a 30 por ciento el Fondo General de Participaciones, un por ciento por año para poder tener un 70 a 30 en el 2028. Dos, que ya el 80 por ciento no sea compensatorio y un 20 resarcitorio, podemos tener 50 a 50 o 40, 30 a 30. Tres, que ya la federación, voy cerrando, y los estados se coordinen y se pongan las pilas para ir por más recaudación sin crear impuestos. Se va de 1.2 billones en compraventa de facturas, son 2 millones y medio que amparan facturas apócrifas, el 30 por ciento de eso son 800 mil millones de ICR, 400 mil millones de IVA del 16 por ciento. Se evaden 350 mil millones con el outsourcing. Su tiempo, senador. Vamos cerrando. Y también se evaden con Panama Papers, Offshore y Paraísos Fiscales otros 500 mil millones. Si nos ponemos de acuerdo y modificamos la ley de coordinación fiscal sin estirar la colcha, sin quitarle a nadie, podemos darle a todos los estados y municipios.